Continuando con la hora de incidente del Partido Socialista, le ofrezco la palabra al Honorable Señor Diputado Don Cristian Uriza. Muchas gracias, Presidente. Mire, Presidente, todos hemos sido testigos de la lamentable situación que han vivido las comunas de Quintero y Puchuncabí producto del derrame de petróleo del tanquero que transportaba el petróleo de la ENAP. Ahora, yo le quiero decir que, más allá de que tengo el convencimiento de que aún faltan muchas cosas que hacer, el Gobierno, las gobernaciones y particularmente el Ministerio del Interior se han puesto una mano en el corazón y han estado a la altura de lo que uno esperaría, de lo que uno requiere cuando pasan estas cosas y ha ayudado particularmente a organizaciones y a estados detrás de esta situación. Le quiero decir que, en esta situación, los sindicatos de pescadores, la gente más organizada, ha tenido una vuelta, una respuesta frente a sus requerimientos. Quizás en los tiempos, en las formas, siempre hay posibilidades de perfeccionar. Pero particularmente se ha juntado conmigo la agrupación de trabajadores independientes de recolectores de Jaiva y Alga de Quintero. Y me han manifestado que, por ser una agrupación y no un sindicato, han tenido menos acceso a estas posibilidades que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha generado con las otras instituciones. Por lo tanto, quiero que se pueda acelerar un oficio al Ministerio del Interior, particularmente a la Gobernación Provincial de Valparaíso y a la Intendencia Regional de Valparaíso, para que se puedan hacer cargo de este grupo de trabajadores que día a día hace un esfuerzo por trabajar en el sector, que no son un sindicato, que no están formalizados como los demás, pero están detrás de ellos un montón de familias, en Quintero, no me cae la duda, que en Puchucabí también, y que existen y trabajan las algas y las jaivas en el sector. Por lo tanto, quiero que se oficie, Presidente, a estas instituciones para lograr que se les pueda o indemnizar, o apoyar, o ayudar a este grupo de trabajadores, Presidente. De la misma forma, hay otro tema que también me convoca y me preocupa, es un tema particular. Existe una familia que la ha pasado muy mal en la comuna de Puchucabí. Quiero que se pueda oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y particularmente a su Departamento de Acción Social, para que nos indique en qué estado se encuentra la solicitud hecha por la señora Marina Díaz Páez, domiciliada en la calle Maipú, 368, Comuna de Papudo. Ella entregó todos los documentos, todos los antecedentes que le solicitaron, y aún no tiene una respuesta apropiada a la solicitud de pensión de gracia. Esta señora se ha hecho cargo de sus tres nietos, niños de 11, 3 y 2 años de edad respectivamente. Estos niños perdieron en primer lugar a su madre, y hace un tiempo atrás perdieron un accidente a su padre. Por lo tanto, esta abuela ha quedado a cargo de estos tres niños, por supuesto, en situaciones económicamente de precariedad, y necesita urgentemente que esta pensión, que a vista de todo el mundo, están todas las posibilidades y los argumentos y las condiciones para que la obtenga, la necesita en forma urgente. Quiero que el Ministerio del Interior pueda dar cuenta de esto, y particularmente su Departamento de Desarrollo Social. Por lo tanto, también quiero que esto sea enviado con copia, este oficio a la Gobernación Provincial de Petorca, y a la Municipalidad de Papú, para que estén al tanto de esta situación precaria que vive esta familia, y que la señora Marina Díaz, que es un ejemplo de abuela abnegada, que hoy día tiene a sus tres nietos a cargo, que pueda tener por parte del Estado de Chile, del gobierno que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet, un apoyo solidario que creo que se merece. Eso, Presidente, por favor, que se puedan oficiar a estas dos instituciones por estos oficios que he pedido. Muchas gracias, Presidente. Honorable señor Diputado, don Cristian Urizan, se despacharán los dos oficios solicitados por usted, en ambos se agregará el texto de su intervención. Con la adhesión de los parlamentarios que estamos levando el brazo, es decir, un año, le quedan todavía algún tiempo al Comité del Partido Socialista, y le ofrezco la palabra al honorable señor Diputado.